Con el motivo de reducir accidentes de tránsito y concientizar a los alumnos de las diferentes instituciones educativas, la Subgerencia de Transporte de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote continúa realizando charlas de seguridad vial y normas de tránsito en los diversos planteles de la localidad. Esta importante campaña de educación vial viene desarrollándose desde los inicios del año escolar y continuará hasta el mes de diciembre cuando culminen las actividades académicas. Por ejemplo, las mototaxis y pues eso nos va a ayudar a tomar medidas de prevención para que nosotros nos podamos proteger ante la delincuencia que está creciendo. Así que me parece que la Municipalidad es una buena iniciativa la que está tomando. Por su parte, los alumnos y docentes de los colegios que ya han sido beneficiados con esta campaña de educación vial, expresaron su agradecimiento a la Comuna Sureña y destacaron el trabajo que realiza la entidad Edil a favor de la educación. Felicito a la Municipalidad, a los encargados de esta campaña de charlas y que sigan en ese sendero de ilustrar a nuestra juventud, a nuestra niñez, para que ellos puedan tener las precauciones.